Hola, ¿qué tal? Soy Javier Airy Y creo que este es el peor sitio Para grabar sonido Sí, es el peor sitio Y en 20 minutos Tenemos que salir y no he hecho la moleta Aparte de que está todo He hecho una mierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video He encontrado esta Del Tetris Que es brutal Gracias por ver el video